Buenas tardes, buenas tardes En este video vamos a hacer un recorrido por todo lo que es el parque para que puedan saber un poquitito cuáles son las atracciones que hay y también cómo funciona el Tapu Tapu, que es una herramienta muy muy práctica para evitarse las filas largas, así que vamos, empecemos Justo mirando aquí el volcán de frente tenemos un mapa por si acaso, siempre muy práctico para hacernos una idea, allá en medio está el volcán, toda el área de la playa y las distintas atracciones alrededor Aquí también explican las distintas atracciones Se divide en el volcán, Rainforest Village, River Village y Wave Village Vamos a ir a la derecha A recorrer, vamos a recorrer juntos porque esta es mi primera vez en Volcano Bay Así que esto es tan emocionante para ustedes como para mí Tenemos áreas donde sentarse, para comer, para descansar, acá debe haber una cafetería Esto es muy práctico que tienen los parques de agua, por si uno anda descalzo, para que no se queme los pies Toda esta área alrededor del volcán, o sea, enfrente del volcán, es por supuesto la playa, vamos a echarle un vistazo Son como las 10 y cuarto de la mañana El parque abrió recién a las 10 Debe ser un poco más, yo creo que son como las 10 y media Entonces la gente está recién llegando Así que miren Hay varias sillas vacías Donde se pueden acomodar Miren que espectacular la vista desde aquí Sillas incluso mirando hacia el volcán Como ven hay muchas vacías todavía Obviamente les recomiendo que lleguen temprano Así se acomodan, tienen su espacio La piscina tiene olas Así que también muy entretenido Miren, ese es Cabana Bay Esas son las habitaciones que dan hacia el volcán Imagínense hospedarse en una de esas habitaciones Mirando el volcán Definitivamente un nuevo sueño Qué maravilloso Vamos a volver al camino principal Por el que veníamos Este es el restaurante que estábamos viendo Los asientos, se llama Cojola Reef Tiene pollo, curry, coco Barbecue mango Un sándwich de cerdo con barbecue mango Pizza pepperoni Ahí ven algunas imágenes también Se ubica ahí Estas pantallas también están alrededor del parque Dependiendo obviamente de las áreas Miren, son las 10.35 Estaba bastante bien mi cálculo Y aquí les dicen las esperas que hay Para cada una de las atracciones Todos los que dicen right now Es porque obviamente Prácticamente no hay espera Hay muy pocas personas Y se pueden subir de inmediato Así que las filas están muy largas Esa es la gracia del tapu-tapu Que ustedes van allá Ponen el tapu-tapu en el sensor Y les dice una hora de que regresen a la atracción Para no tener que estar esperando toda la fila No lo he probado hasta el momento Así que vamos a encontrar alguna que lo tenga Para así poder mostrárselos Muy importante que encontramos un área de lockers Y los baños A rentar los lockers y las toallas aquí Como también pueden traer sus propias toallas Aquí nos dice Vamos a Honu Ico Moana Y a Kopiko Way Winding Vamos a ver qué tal lo de Moana Que me parece bastante curioso Que se llama Moana Vamos a ver qué tal Este es una especie de Lazy River De río flojo Donde uno va navegando Tranquilamente En esas balsas Es muy rico Debo decir que es de mis favoritos A mí me encanta ese tipo de atracción De ir simplemente flotando tranquilamente Mirando el cielo Lo encuentro maravilloso Hay entradas a lo largo del parque Por ejemplo acá hay una Simplemente ingresan Y toman alguno de los flotadores Que están vacíos Aquí les explica también un poco Kopiko Way de Winding River Esta atracción Si fijan es un río que se mueve Gentilmente a través de cascadas De cuevas de algunos lugares con sombra Y no tiene mayores condiciones De que no se puedan subir Porque como es algo muy tranquilo Solamente dice que las personas Que recién han tenido cirugía Obviamente no se pueden subir Parece que acá hemos llegado a Moana Exactamente Miren aquí el río El río flojo No hay nadie Y el volcán allá Miren que hermoso Como empezamos desde allá Lo estamos empezando a rodear por el lado derecho Bueno exactamente aquí está Ono Ika Moana Son unos resbalines Ambas atracciones Both attractions Ah tenemos dos entonces O no Estoy un poco perdida Solamente veo uno Pero son unas balsas Que van hasta cinco personas Ah claro Parece que están ambas opciones O no La azul y la verde Espero no equivocarme No sé si vieron la sombra de la balsa Que pasó ahí Y ahí arriba también Así que van de cinco personas Y tienen curvas Tienen movimiento Estas son muy entretenidas Y acá Tenemos el tapu tapu Como no hay fila a esta hora Dice Right now Súbanse ahora Sin embargo Si es que la fila estuviese larga Ustedes pueden usar cualquiera de estos kioscos Con su tapu tapu La ponen aquí Y les dice Cuando volver Esto a la entrada de esto De este Moana Lo encontré Espectacular Que es la opción De poder dejar los zapatos Si es que andan con ellos A pesar de que hay agua En el suelo A veces uno realmente Se quema los pies igual Así que Hay ciertas personas Que prefieren andar con zapatos Yo a veces sí A veces no Y aquí los pueden dejar Que lo encuentro fenomenal Aquí está la caída De las balsas Están también Este tipo De sillas de playa Que tienen Una especie de techito Pero Eso no está incluido Se tiene que pagar aparte Y me dijo él Que no sabía el precio Que extraño que no lo supiera Dijo que se reservaba Con el concierge Pero que eran aproximadamente Unos 80 dólares Wow Con razón había Tan pocas personas Y un pequeño kiosco Donde pueden comprar Algunos snacks Esta área que tengo Aquí atrás Es de los niños Que tienen atracciones Más tranquilas Solo para ellos Que lanzan agua Y estamos por Atrás del Del volcán Runamukrar Reef Todo para los niños Tienen que usar Pañales apropiados Para el agua Acá tenemos otra opción De baños Y lockers Que queda Ahí están Los Moana Que acabamos de ver Está por el lado de aquí Me imagino que esta Que está un poco Más distante Debería estar Más vacía ¿Qué oscos Dónde pueden comprar? Bloqueador Bebidas Por supuesto Acá tenemos otra opción De comida Sabores del río Tenemos pizza hawaiana Un mac and cheese Con camarones Y un hot dog Muy largo Se llama Waka Wai Wai Waka Wai Wai Si Waka Wai Wai Todo un desafío Los nombres Aquí Acá que tenemos Krakatau Aqua Krakatau Krakatau Es el nombre Del volcán Por si acaso Esta Coaster ride Es un bote Para cuatro personas Que tiene subidas Y bajadas Fuertes Y mucho movimiento De lado También tenemos opción De tapu tapu Con el Krakatau Como no hay nadie Todavía muy poca gente Dice pueden subirse De inmediato Este es otro río De nuevo Porque casi me mojo en la cámara Este es otro río Que es más Para valientes Es más fuerte Que el río lento Si se fijan Va a una velocidad Mucho mayor Y tienen que usar Salvavidas Si o si Es un requisito Para poder ir Van más rápido Hay más movimiento Lo encuentro muy entretenido También como una opción Un poquito más fuerte A lo que es El Lazy River Aquí tenemos Estas balsas Miren que espectaculares Se llaman Vamos con los nombres Se llaman Tani Taniwa Tius Rakitonga Estas son balsas Donde uno va Solo Tiene Dice Los dos waterslides Los dos toboganes Con harto movimiento Con hartas caídas Y chorros de agua Que llegan En la mitad De la atracción Aquí están Ah no Se puede subir De dos personas Dije que era individual Pero pueden subirse De a dos Miren que increíble Se ve Él venía solo Puede subirse De a dos O de a uno Miren Acá tenemos El Krakatoa Watercoaster Voy a esperar Voy a esperar A que pase alguien Miren ahí Se ve realmente genial Es todo ese tobogán verde Pasa por aquí Dobla por allá Se ve sensacional Y como pueden ver Comienza desde arriba Otra opción de comida En el Fisting Frog Tenemos tacos de pescado Tacos de carne Nachos Poke Poke Bowl No sé qué es un Poke Poke Bowl ¿Qué tenemos por aquí? Así que aquí Es la entrada A este río De más movimientos El que es un poco Más fuerte Que el Lazy River Precisamente Acá está Allá al fondo Están todos Los salvavías Para ponerse Para este río Se llama Teagua El río temerario Se fijan En una atracción De movimiento rápido Con algunas Turning Rapids No sé si son caídas O como Movimientos más rápidos Y algunas olas Al lado del río Temerario Tenemos más balsas Allá está la entrada Makupuhihi Makupuhihi Eso me sale mejor ¿O no? Miren Acá podemos ver Más río temerario Makupuhihi Round Rough Drives Son balsas redondas Ambas atracciones Son Un tobogán Con una balsas Para seis personas Con caídas Con Movimientos repentinos Vueltas Y Giros Que son muy entretenidos Porque uno va cayendo Y la balsa va girando Así que es Muy entretenido Tenemos el volcán Allá al frente Seguimos rodeándolo Aquí está la caída De las balsas Que acabamos de ver Que acabamos de ver Áreas para comer Tenemos otro Restaurant Quick Service Acá al frente Más allá Otra opción De lockers Tienen varias Así que si es que está Demasiado llena La primera que ven Busquen en el mapa Las siguientes Acá tenemos Una ensalada De pollo De la isla Un sándwich de pollo Y chicken tenders Que son como nuggets Esta es la Bambú Cocina De la jungla Acá podemos ver Un menú también Hay cup salad También Hay Caesar salad Ah Por si acaso Estas cosas Que salen Estas opciones Que salen aquí No es todo lo que hay Es como para que se hagan Una idea De lo que ofrecen Pero como pueden ver En el menú Hay muchas más opciones Aquí tenemos dos toboganes más Estos sí que son individuales Miren se llaman Oh no no Oh ya 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 Son Les llaman drop slides Son caídas Por tobogán Vamos a acercarnos Para allá Ok no pude acercarme demasiado Porque hay mucha gente mojada Y lanzan agua De todos lados Si tengo miedo por la cámara Pero esas sí Esas sí son individuales Voy a ver si se las puedo mostrar Por acá Porque por el otro lado También estaban tirando Mucho vapor Mucha agua Fijan La verde Y la morada Ahí va cayendo Y caen luego A la piscina Allá abajo A ver si vemos Alguien caer Ahí está Ya vamos terminando La vuelta al volcán Allá está Camanabey Estamos justo al lado Si es que miramos De frente al volcán Estamos por el lado izquierdo Más opciones Más opciones de snack Tienen un cover dog Tienen churro Tienen pretzel Un pretzel Relleno con pizza Que extraño Volcán La playa Por aquí tenemos Más sillas Por si quieren estar Un poco alejados De la playa Y arriba Hay estas cabanas Que lo más probable Es que se arrienden Tal como las sillas Que vimos con el techo Lo más probable Es que sea igual Y aquí entonces Rodeamos por completo El volcán Y podemos ver nuevamente La playa Se está llenando más Pero todavía Hay varias sillas vacías Por si acaso El tapu tapu No es como Las magic bands Que se las dan de regalo Sino que las tienen Que devolver Al salir del parque Y finalizando Nuestro recorrido Llegamos a una tienda Llegamos a Waturi Marketplace Aquí pueden encontrar Obviamente Cosas de playa Ciertas sandalias Bloqueador Estos zapatos de agua Son muy prácticos Los míos son Más o menos así Pero no son cerrados Estos son un poco Más bonitos Por si se les olvidó El traje baño Aquí tienen una opción Bastante cara Tienen bikinis Traje baños Oh, tengo mucho calor Aquí hay aire acondicionado Y está exquisito Ese es muy bonito Pero son todos Más o menos de ese precio 119 Esto está en sale Esto está A 45 Más razonable Tenemos algunos snacks También Me encantan Eso está muy bonito Este polerón Miren ¿Qué no veis? Qué lindo Y esta es la parte De al frente Cuesta 40 dólares Qué lindo Uy, me gustó mucho Este Skinny Hay bolsos de playa También Hawaianas ¿Cuánto cuestan Estas Hawaianas? 25 Y el Yoki 23 22 Vestidos O salidas de baño Mira este está bonito Y tiene un valor De 33 dólares Miren estos collares Que están lindos También 25 dólares Muy bonito Y este 36 Cosas muy bonitas 35 Esta polera Al lado de la tienda Tenemos otra opción De comidas Aquí Hay helados Cosas refrescantes Coca Poroca Ice Cream Con Y volvimos Precisamente A donde comenzamos No sé si se acuerdan Pero estábamos Aquí Frente Al mapa Y frente Al magnífico Volcán Las instrucciones Para el tapu tapu Úsalo Asegúralo Con sus Dos snaps Úsalo para Las filas virtuales Y regresalo Una vez que te vayas Del parque Salida Tienen estos Dios Cosas Y se devuelve Thank you Y nos vamos Ah miren Y acá hay una máquina Que detecta Así que todavía Tenemos el tapu tapu Así que no traten De llevárselo La verdad Es que no sé Por qué alguien Trataría de llevárselo Qué vergüenza Tratar de llevarse Algo Que no te puedes llevar Pero realmente Se toman en serio El tema De que no se lleven Su tapu tapu Porque nunca había visto Toda esa máquina Todo ese equipo De detección Así que alguien Tiene todavía Su tapu tapu Esta es la entrada No se las había mostrado Volcano Bay Y con esto detrás Me despido Espero que les haya gustado El video con el recorrido De Volcano Bay Sin duda Me deben haber faltado Algunas cosas Pero Hace mucho calor Y es difícil A veces Estar con esta cámara Que no es para el agua Entonces tengo que tener Mucho cuidado De que no le llegue Algún chorro de agua O algo inesperado Pero traté de mostrarles Lo más que pude Y espero que eso les ayude Para hacerse por lo menos Una idea De que esperar De que opciones de comida Pueden encontrar en Multirum Bay Y como funciona Más o menos El tapu tapu Si les gustó el video Recuerden su me gusta Sus suscripciones Les quiero mucho Les mando un abrazo enorme Me pueden seguir en Twitter Instagram Arroba André Garra Y nos vemos en un próximo video Chao Suscríbete Suscríbete ¡Gracias!